¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Tú no estabas allá? ¡Hola Simba! ¡Ay! ¡Hola Simba! ¿Qué? ¡Nalitos de mi corazón! ¿Cómo están el día de hoy? Yo estoy súper feliz porque el día de hoy te tengo un pedazo súper épico que te va a encantar. Pero primero que tienes que hacer, pegarte un like, suscribirte a este canal y seguirme en Instagram como NalaGamer. Y te, Nalitos maravillosos, el día de hoy estoy demasiado contenta. ¡Porque! ¡Porque! ¡Ay Dios! ¡Woohoo! ¡Woohoo! Chicos, tengo una súper notición. Tengo una súper idea. Me voy a poner aquí en la cima del cielo. ¡Porque te quiero decir algo épico! En el videazo de hoy vamos a estar trolleando a Simba. ¡Ah! A mí sí me encanta trollear a Simba. Vamos a estar trolleando a Simba porque hoy, como ustedes saben, los Garden of Bambam están de moda y están, bueno, en tendencia oficial. Y yo el día de hoy dije, pues nada, Nala, tú te tienes que convertir en Bambalina para trollear a Simba. Me voy a estar convirtiendo en Bambalina para hacerle un trolleo a Simba. Espero que me salga bien y espero que no se asuste tanto porque me va a pagar todas las que me ha hecho. Ustedes saben todas las que me ha hecho, ¿verdad? Bueno, él me las va a pagar. Entonces, chicos, este trolleo va a comenzar en este momento. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? Primero tenemos que convertirnos en Bambalina. ¿Y quién es Bambalina? Ok. Para los que no saben, Garden of Bambam es un juego que está muy épico y es terrorífico. O sea, vas pasando como que varias, varias etapas en una guardería misteriosa donde supuestamente habían niños y cosas. Entonces, de repente, cuando entras a la guardería se escuchan como voces de niños, pero cuando vas entrando la cosa se pone más espeluznante. Y tienes que ir pasando este, Dios mío, como el capítulo, capítulo buscando tarjetitas, buscando los discos estos. Que si azul, que si naranja, amarillo y así. Para los que no han visto este videazo, el día de ayer subí un súper video jugando a los Garden of Bambam, pero con mi carita. O sea, en la vida real este va a estar más épico que todo. Y bueno, chicos, yo voy a empezar a trollear a Simba, pero primero me voy a convertir en Bambalina. Ok, ¿cómo es Bambalina? Bambalina es uno de los monstruos que va a salir próximamente aquí en los Garden of Bambam. Te lo voy a dejar aquí al lado porque los que están bonitas es Jumbo, este Opila y este Bambam. Pero Bambalina, yo no sé si es el amor de la vida o si es la hermana. Pero bueno, vamos a hacernos la convertición. Vean esto, me quito mi pelo porque Bambalina está calva. Me quito los audífonos porque Bambalina no tiene audífonos. Tiene los ojos muy grandes como unos huevos fritos y está vestida todo de blanco. Entonces, a ver cómo podemos hacer. ¿Será que le colocamos este rayo en el medio? Puede ser este rayo. Y le colocamos estos pantalones, aunque estos están blancos. Vamos a seguir buscando unos pantaloncitos blancos. Estos también están blancos, pero es como... ¡Estos me encantan! Y ella tiene un lacito de lo más... O sea, qué tierna, qué tierna. Cualquiera que la ve, dice guau, ella no da miedo. Ni un poquillo de miedo. Ni un poquito de miedo que da ella. Mírenme. Díganme si no me parezco muchísimo a la Bambalina. Y tiene la lengua como para la boca afuera, pero no importa. Ya, este, después... ¿Qué? ¿Hay otra Bambalina aquí? Chicos, vi una Bambalina, ¿no? ¿Era yo? Ay, no, chicos. Sí, mírenla. Mira, es una Bambalina también. ¡Ah! ¡Qué miedo, chicas! ¡Qué miedo! Pero yo lo que voy a hacer es... Voy a llamar a Simba y le voy a decir que el día de hoy vamos a salir a pasear en la noche. Porque quiero conocer un poco, este, el universo de pequeñiste de noche. Entonces, nada, yo lo voy a estar invitando y de repente le digo que ya vuelvo, que voy a ir al baño. Y lo voy a empezar a trolear como Bambalina. Ok, porque Bambalina es unos peluchos de los Garden of Bambam, unos peluchitos de lo más cute y cuchi. Pero, cuando te atrapan, bueno. Yo, al día de ayer, sufrí una decepción. ¿Saben por qué? Porque yo le di muchos huevitos a Pila. Y a Pila, al final, me quería comer. Me comió dos veces. Y yo decía, pero ¿qué pasa, Pila? ¿No eras mi amigo? ¿No eras mi amigo? ¿Me defraudaste? Pero bueno, chicos, así se trata este juego. Y así es de supervivencia. Tienes que ir pasando y buscando unos disquitos. Para los que no lo han jugado, jueguenlo. Está super épico. Este, lo puedes buscar como Garden of Bambam y lo descargas. Entonces, bueno, chicos, miren esto. ¡Woo! A mí sí me gusta la aventura. Me encanta. Dalitos, quería decirle desde las alturas. Ay, Dios mío. Me va a partir una pierna. Desde aquí que PkXD próximamente va a estar lanzando cositas nuevas. Recuerden que PkXD va a sacar un nuevo juego. No dentro de PkXD de acá. Sino este es un juego que vas a poder descargar desde la App Store o desde Android. O sea, de la Play Store. Entonces, tú vas a poder descargarlo. Y va a ser otro juego aparte de este. Pero es de las personas de PkXD. Es de la misma gente. Entonces, bueno, para que lo estés jugando. Yo, de todas maneras, cuando salga lo voy a estar haciendo y lo voy a estar jugando. Porque esto va a estar épico. Entonces, chicos, vamos a prepararnos para el troleo. Si quieres ver cómo troleo a Simba, quédate en este videazo. Porque va a estar super duper, hiper mega épico. Ay, me llegó un mensaje. Ah, de la tóxica. Aquí está. Vamos a ver qué dice. ¿Qué quiere invitarme hoy a salir en la noche? ¿Qué es eso? ¿Ya no está molesta conmigo? Esto me huele raro. Pero bueno, vamos a aceptar. Y la seguimos troleando. Y la seguimos troleando. Dale, dale, Lalita. Nos vemos en la noche. Ay, Dios mío. Pero ¿qué tanto se demora Simba? Ya tengo hasta hambre. Ay, pero bueno. Este es el mejor, el mejor troleo que le voy a estar haciendo. Porque se lo merece. Es que no llega. ¿A quién no llega? Perdóname, 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 si hay algo que quiero, eres tú. ¿Simba? Ay, Dios. Hola, Simba. Hola, Nala. ¿Cómo estás? ¿Te gustó mi entrada fenomenal, sensacional, fantástica? Guau, me reencantó. Tenía ya mucho... ¿Me perdonas, Nala, por todos mis troleos? Sí, 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 está bien, no hay problema. Tenía mucho rato ya esperándote. Oye, ¿y por qué saltas tanto? Porque estoy feliz, estoy contenta. Mira, mira, mira. Ah, sí, yo estoy feliz, doy vueltas. Simba, Simba, este, te invité a la cita del día de hoy porque es que quiero pasear un rato contigo. Recorrer el universo de Pequex, ver las tiendas, comer helado, ¿qué te parece? Incluso me traje, mira, me voy a perfumar para ti. A ver. Huele. Huele como raro. ¡A pachulí! Huele como a desinfectante. No, es pachulí, eso lo compré, eso se lo quité a mi abuelo. ¿Qué te parece si comemos unos helados y luego vamos a la tienda de peluches? Uy, ¿en la tienda de peluches? Tienda de peluches sí me gusta, pero el helado está haciendo como un poquito de frío, ¿no? Ay, sí, tengo como un poquito de catarro, escucha. Asco, catarro, esos son... Esos son unos capitanes verdes. Ay, no, pero igual, yo quiero helado, yo quiero helado. Vamos a comer unos. Bueno, está bien, yo me voy a comer uno pequeñito porque estoy a dieta. Ok, yo me estoy comiendo este de fruta. Ah, ya lo compré. Ay, qué rico, sí, sí me viste los fuegos artificiales. Sí, está bueno, está, está... Ay, sí, a eso se los, te los dedico. ¡Ah, qué bello es salir de noche aquí en el universo! Me encanta esta cita del día de hoy. Aunque dicen que de noche pasan cosas raras aquí en el universo de PK, por eso es mejor ir a la juguetería que me dices. Bueno, vamos a la juguetería, sí, 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 es verdad. ¿Está abierta hasta ahora, Nala? Sí, yo hablé con el jefe, yo me mandé un mensaje de texto. Ah, qué raro, lo que hacen los influencers, ¿no? Sí. Ahí vamos. Vamos. Venga, todos estos juguetes están épicos. Sí, ma, yo quiero uno, yo quiero uno, yo quiero uno, cómprame el unicornio. Oh, Nala, esto es lo que te voy a comprar para que rebajes así. ¿Qué es esto? Uno, dos, uno. Ahí estoy, pues, este es el mejor juguete para ti, para que bajes la panza. No, ya me duelen los pies. Ya, me quiero este, quiero este, quiero este unicornio. Eh, no, uno más maronil. ¡Oh, mira, una rana! ¡Ay, qué fea! Perdimos, Juan. Hola, Juan. Sí, ma, voy a ir al baño un momentico, ¿oíste? O sea, que no te da vergüenza. ¿Quién me va? Ay, pero es que no hay paso para los baños. ¿Dónde están los baños? Me estoy haciendo pis. Dios mío, se va, se va a hacer aquí. Bueno, chicos. Chicos, chicos, chicos. Esta es mi oportunidad. Esto no es un baño, esto es como el cuarto del dueño de la joyetería. Pero bueno, no importa. Este es mi momento para trolear a Simba y convertirme en mamalina. Dios mío, de los gardens. Oh, mamá. Vamos a ver y me voy a parar ahí al lado de uno de los peluches para ver cómo reacciona Simba. Shh, calladitos, calladitos ustedes. Me voy a parar aquí al lado del unicornio. Voy a hacer una pose fantástica para que él crea que soy un peluche. Oh, chicos, este Huggy Buggy es el Huggy Buggy bueno y un poquito pasado de kilos. Este le quedaría bien a Nala. Y este otro unicornio. Oh, chicos, ¿este pajarraco quién es? ¿Es el que sale en la película Río? ¡Uy! ¿Este peluche estaba aquí? ¿Qué miedo? Yo no me acuerdo haber visto esto. A ver, ¿será que sí? ¿Será que no? No lo sé, chicos, qué miedo. Bueno, voy a seguir viendo aquí los juguetes. Vamos a seguir viendo. ¡Oh, chicos, una PC Gamer! ¡Lo que necesito yo para ser un youtuber reconocido! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Tú no estabas allá? Hola, Simba. ¡Ay! ¡Hola, Simba! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¡Estoy story! ¡Soy Bambalina! ¡Ven que te quiero comer! ¿Te quiero comer? ¡Está loca! ¿Cómo que Bambalina la de Garden of Bambam? Esa misma. Ven que quiero jugar contigo. ¡No, no, no, no! ¡Primo Juan! ¡Ayuda, primo Juan! ¡Ay! ¡No, primo Juan! ¡Ayúdame! ¡Defiéndeme! ¡Lanzame un lenguetazo! ¡Ay, no! Ven, Simba. No, no, no. Me voy de esta guardería. Me voy de esta guardería. Chicos, no saben que soy yo. ¡Ay, Dios mío! Hola, Simba. ¡Juguemos con fuego! ¡Es fuego! ¡El que voy a hacer fuego se quema! ¡Corran, chicos! ¡Esto es un sueño! ¡Me voy a lanzar para despertarme! ¡Me voy a lanzar! ¡Simba! ¡Simba, soy yo! ¡Simba! ¡Uy, se sabe mi nombre! ¡Simba, es Nola! ¡Simba, soy yo! ¡Un paso más y me lanzo! ¡Un paso más y me lanzo! ¡Simba! 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 ¡No te puedes lanzar! ¿Por qué? ¡Soy yo! ¡Es mío! ¡Es más fea que Bambalina! ¡Ay, qué malo! ¿Cómo te quedó el ojo? ¡Adiós! ¡Simba, se ha lanzado para el principio! ¡Ay, Dios mío! ¿Será que me va a hablar? Él... ¡Pero dijo que yo era más fea que Bambalina! ¡Simba, la verdad que se pasa demasiado! Espero que me hable y que acepte que esto es una venganza contra todos los trolleos que me ha hecho. Y bueno, analitos maravillosos, si te gustó este videazo, no olvides pegarte un súper, súper, hiper, mega like, suscríbete a este canal y sígueme en Instagram como NalaGamerYT. ¡Chau, chau!